El movimiento de tierra sensible en Escuintla, Cuilapa y Antigua, Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INSIBUME, el movimiento atelúrico se registró a las 10 horas con 56 minutos y tuvo una intensidad de 5.8 grados en escala de Richter. El epicentro del temblor fue ubicado a 86 kilómetros de las costas del Pacífico frente al departamento de Escuintla. El INSIBUME reporta que luego del sismo mencionado se registraron otras dos réplicas de menor magnitud, siendo a las 11.23 horas uno de magnitud 5 y a las 11.26, otro de 4.9. El vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, informó que ya se realiza el monitoreo correspondiente, pero al momento no se reportan daños en estructuras ni personas heridas. En este momento estaremos obteniendo una conversación con Cecilio Chaca, que es de bomberos o municipales departamentales, quien estará dando a conocer información importante y muy valiosa sobre los movimientos telúricos que se han dejado sentir en nuestro país. Recordemos también que en uno de los municipios de Zacapa durante un tiempo se registró un enjambre de sísmicos y es importante conocer lo que está aconteciendo en nuestro país. Recuerden que Guatemala, por su ubicación geográfica, es un país altamente sísmico. Sin embargo, siempre nos toma por sorpresa cuando se registran estos movimientos y es importante que estemos siempre alertas y atentos y sepamos cómo actuar al momento de que se registre un sismo, sobre todo si es un sismo de alta magnitud. Gracias. 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 Bueno, efectivamente, debemos estar preparados debido a que estamos en un país que es altamente sísmico. Estamos propensos a este tipo de fenómenos naturales y por ende tenemos que tener la preparación necesaria para poder reaccionar de una manera correcta ante algún movimiento sísmico. Y parte de ello es tener un plan familiar de respuesta que incluye pasos básicos, como por ejemplo, un punto de reunión afuera de nuestra casa, siempre mantener una ruta de salida que no tenga ningún tipo de obstáculos. Porque, por ejemplo, si el sismo se da de noche, todos los integrantes de la familia debemos de saber hacia dónde tenemos que dirigirnos, qué camino tomar y qué lugares en donde tenemos que estar. Aparte de ello, también es importante tener la mochila de las 72 horas, que alguna de las cosas que debemos de tener es una linterna con baterías, un radio con transistores para poder escuchar las noticias y el mensaje o la información que se da a través de los medios de comunicación. Tener a la mano también, por ejemplo, una guía con números de emergencia, de números municipales y departamentales, nuestro número de emergencia es el 1554, a donde pueden llamarnos para consultar qué pueden hacer, sino que también reportar si se ha dado una emergencia al momento en que se dé algún movimiento sísmico. Cecilio, en ese sentido, ¿ustedes han tenido que atender alguna emergencia en las últimas horas como consecuencia de los sismos que se han dejado sentir? Bueno, afortunadamente, durante las últimas horas nosotros no hemos atendido ninguna emergencia en relación a los sismos que se han dejado sentir durante las últimas horas o durante el día en el interior del país. Lo que sí hemos realizado es el monitoreo a través de nuestro sistema de comunicación con nuestras 122 estaciones que tenemos a nivel nacional y nuestras unidades salen a verificar, por ejemplo, lugares que nosotros consideramos o que tenemos identificados como zonas de alto riesgo para verificar si hay algún tipo de daño estructural o si hay alguna persona que amerita alguna acción inmediata. Durante las últimas horas, luego del sismo fuerte que se sintió, han habido réplicas. ¿Podrían continuar estas réplicas a lo largo de la noche? Sí, recordemos que nuestro país es altamente sísmico, entonces no tenemos, por ejemplo, en qué momento se dejará sentir algún movimiento. De hecho, casi que a diario es que se sienten o se dan movimientos, pero se dan a una escala menor que no son perceptibles en el tema de los movimientos. Pueden haber sismos durante las próximas horas. Como le decían, no tenemos, por ejemplo, una capacidad de predecir los sismos y por ello es que siempre tenemos que estar preparados porque nuestro país es uno de los países que tiene ese alto riesgo de poder tener sismos muy frecuentes o incluso de tener un terremoto, ¿no? Entonces, porque hay placas tectónicas que pasan parte de nuestro país y que esto nos hace altamente vulnerables a este tipo de fenómenos. Cecilio, ¿ya se ha identificado en dónde está la falla en esta ocasión? Sabemos que los sismos se han dejado sentir en el suroccidente, distrito central y está localizado. ¿Ustedes ya identificaron cuál es esta falla? Sí, los últimos movimientos sísmicos se han dejado sentir en las costas de Scott. Por ello es que la mayor parte de departamentos han sentido el movimiento, los movimientos sísmicos. El primero de ellos fue 5.8 grados, el segundo fue 5.4 y el tercero ha sido de 4.8, ha venido en disminución. Y esto se da porque el cómodo de las placas tectónicas genera este tipo de movimientos. El área de la costa es el sector donde nosotros hemos identificado o donde el INSIBUVE más que todo ha identificado los epicentros de esos movimientos sísmicos y por ello es que se le pone atención también en mayor cantidad a los departamentos que se encuentran en la zona costera. Hablamos de Escuintla, Xochitlpeque, parte de la rosa y la meseta central que son los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeque, la ciudad capital. Cecilio, ¿alguna recomendación es que podría usted proporcionar a la población y quizá enfocado en consultar siempre fuentes oficiales de información? ¿Es común que cuando se da este tipo de incidentes se empiece a circular información falsa en redes sociales? Por ende, ¿es importante que los guatemaltecos consideren siempre una fuente oficial? Sí, es importante el tema de no propagar los rumores. El buen uso de las redes sociales a la hora de las emergencias resulta ser una herramienta bastante útil. En estos tiempos nosotros a través de nuestras redes sociales informamos de la situación, si hay algún tipo de daño, si se está teniendo alguna emergencia en algún lugar específico, si se está dando alguna movilización de unidades, principalmente para que la gente no se alarme. Es importante que nos informemos a través de las fuentes oficiales, a través de los medios de comunicación, que son quienes canalizan la información que emiten las entidades, por ejemplo, en Sigume, con red, los cuerpos de socorro. También es importante estar siempre pendientes a la información que dan nuestras autoridades locales. También es importante que no saturemos las redes sociales de tanta información. Se da esa característica que cuando se da un movimiento sísmico, todo el mundo agarra el teléfono celular y empieza a posear, hay un temblor, hay un temblor. Entonces, esto genera una saturación en las redes sociales y la información muchas veces se tergiversa. Entonces, es importante primero hacer buen uso de las redes sociales, tener a la mano los números de emergencia y solo hacer un llamado telefónico a las instituciones, solo si se da una emergencia o si estamos viviendo nosotros una emergencia o si estamos observando alguna emergencia a nuestro alrededor, para que también los números de los cuerpos de socorro de las entidades de emergencia no se vean saturados al momento que se dé un movimiento sísmico. Como les decía anteriormente, el tema de la preparación en nuestra familia, es importante para que todos sepamos qué hacer a la hora de una emergencia y no salgamos corriendo sin saber a dónde dirigirnos. Recordemos que también afuera hay peligro, por ejemplo, si los movimientos, si el sismo es bastante fuerte, puede haber caída de árboles, puede haber caída de postes, de tendido eléctrico, desprendimiento también de los cables de alta tensión. Y si nosotros salimos de una forma imprudente, podemos no solo ocasionar un percance, sino que podemos ser parte de las personas que puedan resultar lesionadas en estos fenómenos, en nuestras emergencias. Cecilio, gracias por habernos acompañado esta noche en TN23. Fue un gusto conversar con ustedes y sobre todo poder informar a la población que nos sintoniza en relación a la situación de los sismos en nuestro país. Continuamos conociendo más información. Nos invitamos a seguir en sintonía.